Un balón de básquetbol es el mejor regalo para un niño de la comunidad triqui, porque más que un deporte, es una forma de disfrutar la vida. Para nosotros este balón es una oportunidad de vida para todos nuestros niños, porque gracias a este balón de básquetbol hemos salido de nuestras comunidades, hemos conocido otros estados, hemos conocido otros países. El balón para nosotros es muy importante porque nos ha enseñado a que si nos esforzamos, nos sacrificamos, podemos lograr muchas cosas. En su segundo campamento en el Deportivo Gelatao de la Ciudad de México, el entrenador del equipo triqui platicó con Otimex de cómo el básquetbol es la excusa perfecta para convivir con otros niños y apreciar la diversidad cultural. Para nosotros este deporte no es un deporte para distraernos, sino que para que podamos salir de nuestra comunidad. Entonces, todos los niños que se integran con nosotros en la Academia de Niños Triquis tienen esa mentalidad. Este es un deporte, es una disciplina, pero sobre todo es un deporte que nos ha ayudado a salir de nuestras comunidades. Y así, con los pies descalzos, un balón en las manos y una sonrisa en el rostro, Gabriel Hernández, de 10 años, cuenta que se divierte con el deporte. Es bien padre disfrutar con los más niños de aquí en la ciudad, porque algunos otros equipos vienen a convivir con nosotros, jugar con nosotros el Día de los Niños, pues es bueno para que la pasamos bien el Día de los Niños. Por eso venimos aquí en Ciudad de México, para convivir con los de aquí en la ciudad, llegan hasta otros países, otro continente, y pues es divertido que digan que los triquis son buenos, que los de Oaxaca son buenos. Es divertido que digan eso a nuestro estado y a nuestro pueblo. Siento feliz. Ahorita que voy, que estoy en quinto grado, quiero empezar a ser, porque yo creo que quiero ser otra vez de cinco años, porque es divertido ser chiquito. Cuando vas creciendo ya no te estás divirtiendo, porque me gusta mucho estar feliz todos los días. Pues a mí no me gusta estar triste, a mí no me gusta enojar, porque es un deporte bonito, porque si no hubiera practicado el básquetbol, no hubiera estado aquí, hasta aquí en Ciudad de México, hubiera estado en mi pueblo, haciendo otras cosas ahorita. Básquetbol es mucho para mí. Con información e imágenes de José Luis Simón, Notimex.